El otro día Wikle, Waikol y Gatogots organizaron un torneo en Saitama Battlegrounds En donde había muchas youtubers En el torneo hubo premios, donde el primer puesto se lleva 100 dólares El segundo puesto 5000 Robux y el tercero 2500 Robux Así que intentaré resumir todo lo que pasó en el torneo Y bueno, obviamente también mostrar mi perspectiva, ¿no? Del PvP, bueno, de los PvPs que tuve que jugar yo La verdad, hay muchos jugadores muy buenos En el primer PvP se enfrenta a Alecito vs. Blecus En donde Blecus gana 2 a 0 a Alecito ¿No vale ulti, verdad? Vale ulti, sí ¿Sí vale ulti? Sí, vale ulti ¿Pero no crees que es un poco desbalanceado que valga ulti? En el segundo PvP se enfrenta Goget vs. Maranto En donde Goget gana a Maranto 2 a 0 Está esquivando mucho mejor ahora que no tiene shift lock Ah, pero que tiene shift lock Bueno, ya lo tuviste como fierro Uuuuh Puede ser que tenga oportunidad No, 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 Goget Decidió acabar con todo No, bien jugado, rey Bien jugado, rey Bien jugado igual La verdad, no quiero estar como una hora resumiendo todo Así que mejor vayamos a mi PvP Donde me tocó contra Karcroft O sea, literalmente tenía un skin de cactus Vení pa' acá, papitas, hijo de la gran puta ¿Verdad gustando cómo empieza esta pelea? ¡Vení, vení! ¡Boom! ¡Vení, mochin! ¡Así lo hacemos en Sinaloa, cabrón! A ver, yo me da mi defensa... ¡Está en Cactus! ¡No, se mueve el cactus! ¡No! ¡Ay! El cactus tiene más que... Solo diré que papitas tiene ventaja ¡No, no puede ser! ¿Por qué? Por una cosita que trae su personaje ¿Y cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Se lo voy a decir de una vez Metal Bat, cada que recibe daño se le carga la barra de la ulti ¡No funciona mi 2! Ahí está Lo voy a minear No, amigo, ya... Yo sería buenísimo Yo sería muy bueno con este personaje De hecho, se puede cargar una ulti entera de Purmas o Kill Dale, papitas, perdóname ¿Tienes el doble de Kill que yo? No, tranquilo, yo también soy malo No, era poco grueso, era amigo, en medio de la pelea, en medio de pelear Team, pero, pero, team, 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 team Hubo momentos donde mi tecla 2 no funcionaba Y no podía lanzar buenos combos Tuve que jugar de lejos y dar como unos supersaltos Perdón por muchos cortos, pero debo comentar qué cosas estaba pensando yo E iba a hacer yo en la pelea Oye, mi 2 falla, que mi tecla 2 falla ¿El 2? ¡No! ¡No! El teclado en medio de la pelea Increíble Este es verdad No, ya, yo tiene tiempo, yo tiene tiempo ¡Ah! ¡Hostia! Me saco de esto ¿Sabes que es a mí que te pincho, boludo? ¡No puedo, no puedo acercarme! Ahí está, ahora sí ¡Te di! Tengo que spamear literalmente el 2 El salto Me acerco Le pego Y me... Y me... Está bien Está bien Está bien Está bien Llegó un momento donde más o menos un combo simple me salió bien Y al final pude ganar la pelea No, o sea, no la ronda completa, pero gané al menos la pelea ¿Eh? Por eso la puedo... Por eso la puedo de Metal Batet el masoquista No, o sea, no la ronda completa ¿Quítense aquí? Igual ya la ronda No, 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 no la ronda ¿Vale? No, no, no... Esa si fuera que la boca Ojo guay Y esa si fuera que la boca en bala No, 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 no después de haberle ganado la primera ronda faltaba la segunda y bueno él se cambió de personaje y se olvidó que habíamos bañado justo esos dos personajes y porque el cazador de héroes también está baneada confío en él mismo me vi tiktoks y me dijeron hace esto y ya está es que si fuera que la última meta va a tener mala a perder la mejor del juego góminos igual metal en este modo de juego puede ser el próximo permaban está muy bueno igual lo que estoy viendo está durando bastante puede ser que en diferencia la pelea que más duró más que la mía oh oh remonta remonta para usted ahora corre me agrada boludo que pasó estoy viendo un montón de peleas al mismo tiempo pero no pero arriba parió vale última y no el momento donde pensé que iba a ganar pero el cactus se volvió como pro me las unos combos insanos que lo único que podía hacer simplemente era estar quieto y al final esa ronda lo perdí la verdad esa ronda lo perdí a mí si la usa termina esto ufff buen combo corre no 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 vale vale no 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 se que active no se que active no me dejo no se que active me puede me puede ganar eh era la última ronda cualquiera de los dos que ganaba literalmente pasaba así que tuve que jugar lo más seguro posible para no perderla están los dos muy bien y bueno no 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 si valía ultimate el car car logra conectar un combo más puede ser que vea un combo es que si carca carga la ulti de seitama ya 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 automáticamente perdió papito cuando vi que él activó la ultimate pensé que ya perdí así que como yo ya tenía el ultimate cargada tuve que calcular más o menos el momento exacto para denegar su ultimate de él literalmente si no se cuanto tiene para su ultimate ok ya lo tiene venipapipas no me da miedo me da miedo el combo no quiere dejarte el otro nooo 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 es que si le pego va a activar algo si le pego va a activar algo no se nunca usé seitama que hago 4 pégale pégale no quiere terminarlo avísame cuando se acabes ulti porfa si se la uno vale vale ya se la acabo aaaaay 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 boku ayuda ojo que la ulti se le puede acabar y todo con el esquist no puede ser se le acabo la ulti ahora me da la puta madre si la acabo la ulti y esto no te puede pum es la primera vez que vos La pelea ya la tenía ganada Solo con pegarle una habilidad Ya pasaba a la siguiente Pero ocurrió lo inesperado No puede ser ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No puede ser! ¡Me va a matar! Iba a ganar Al final volvimos a entrar en el mismo servidor Haciendo de nuevo el uno contra uno Ya que al parecer actualizaron justo el juego Y no se pudo terminar bien ese pvp ¡Por Perú! No, nunca supimos que iba a pasar esto Pero se lo tomó pinta a Gerard ¿No se la creen? ¡Ah! ¡Ey! Iba a ganar ahí Tenía el salto Tenía el salto No, no se pudo ir ¿Vienes jugando? Ok, perdí ¡No! ¡No me la puedo creer, papitas! No, papitas ¡Uy! Se imaginan Encima, la pantalla de papitas me parece que está jugando otra partida directamente ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo sencillo, Juan? Yo con Saitama ¿Y lo escapable? ¿Cómo con Saitama? Le dio la pesta al hermano No, no, no No se deja, Juan No, no, no ¿Es más largo del torneo? Ay, Dios No, no, no No sé cuál es el ¿No será al revés? No, no, no No sé cuál es el Counter ¡Uy! Están mejorando mucho, muy rápido Eso creo yo ¡Se está adaptando! ¡Se está adaptando! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Zep contra... Contra... ...el mismo ¡Jajaja! 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 No sé qué apoya ¡Jajaja! ¡Jajaja! Es su mayor rey El peor enemigo es su ¿Le ganó? Creo que lo mata, eh Creo que sí, creo que sí ¡Ah! Un golpe malísimo ¡Jajaja! 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 ¡No me la corté! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No! ¡Pero esa habilidad no! ¡Jajaja! 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 ¡Buena! 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 ¡Ganó! 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 ¡Bueno! ¡Uff! ¡Ay, ya! ¡Papitas! ¡Ey! Estuve nervioso, eh Acá en adelante intentaré resumir de casi dos horas del turnero restante Así que lo haré algo rápido para que el video no sea tan largo ¡Jajaja! 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 ¡Va con moto! ¡Jajaja! 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 ¿Por qué viene con moto? Blecus grande, Blecus ¡Uff! 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 ¡Muy bien jugado! ¡Uff! Ok, pasó Blecus Perdió Govet Bueno, algo... Aunque sea algo es algo Bueno, ahora se enfrenta Ser contra Waikol A ver, obviamente va a ganar Ser Ser, digo, va a ganar Ser Porque Waikol... Osea, tiene poco tiempo también jugando la verdad Pero osea, de jugar sabe, pero Ser tiene mucho más tiempo Hasta que llego mi turno de enfrentarme contra Zep Si gana Papita le doy 10.000 Robux, si no miento Vale, me deje, me deje Dale WS Mori Ya mori Acabas de morir Ya mori Es que no se que hace Zaytamo Tranquilo, tranquilo Ahora si, primera partida Mientras que estabas peleando Ok, lo pillo Ya mori Ahora si, primera partida Primera partida mas rapida del torneo Me gusto haber jugado el torneo Y bueno, de hacerme un nuevo amigo Buenas Zep Me gusto jugar contigo Un abrazo Buenas Zep Es muy bueno Espero que ganes Muy buena pelea Y se van puta las novias Amigos Chicos, acabo de perder el PvP contra Zep La verdad es muy bueno Tengo que decir que el Zep la verdad es muy bueno Tampoco se jugar contra un Saitama Debi haber jugado con Garou Así que, bueno Me gusto jugar el torneo Bueno, al menos Gané uno Que iba a perder eh Iba a perder Pero después hubo un problema Un bug Que no se pudo como Que jugar al final Bueno, al final si se jugó El uno contra uno Pero bueno, casi pierde casi Zer, si estas viendo este video Perú esta, ostia Perú esta en tus manos Ok, acá Blecus tiene poca vida Güero acaba de morir Así que Blecus va ganando por uno Ok Ganó Blecus Ganó Blecus Ganó Blecus Bien jugado Blecus Hasta que llegamos a la final Donde se enfrenta Blecus vs Zep Y de terceros Güero vs Zer Entre Zer y Zep Ganó Zep Así que la final es entre Blecus y Zep Y los terceros Entre Güero y Zer Con razón Si la última ganó Acaba de perder Por no usar la última Qué lástima No poder usar la última Bueno, entonces quedamos Con Güero Tercer puesto Ok chicos, viene la final Zep contra Blecus Yo confío en Zep Yo sé que Zep va a ganar Zep, si estas viendo esta parte del video Confío en ti Aquí no grabé casi nada Así que lo resumiré rápido Blecus perdió Y Zep ganó el torneo Antes de terminar con el video Quiero agradecer a Wikles, Gato y Waikol Por unir más a la comunidad habla hispana Y a todos los youtubers que participaron Hablé con la mayoría Y la verdad Todos me cayeron súper bien Y bueno, hasta acá el video Espero les haya gustado Y espero que no haya sido muy largo Ya saben, lo típico Suscríbanse, den like Comenten Únense a mi servidor de Discord Te lo dejaré acá abajo Y bueno, eso es todo Muchas gracias por vernos Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!